¡Venga! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Taladrando? ¿Cuál es el verdadero nombre del tigre Toño? Antonio No, vamos a ir con el hijo Le dice el doctor al paciente ¿Y qué se trajo aquí? La ambulancia Que es un punto verde volando En el espacio Super Shishan ¿Cómo se llama el compuesto químico Para evitar el embarazo? ¿Y trato de meterlo? Está bueno ¿Qué es un punto rosa en el pasto? Una hormiga quincea ¿Por qué no caen los misiles en África? Porque no encuentran al blanco ¿Por qué se cae la niña en Columpio? Porque no tenía brazo ¿Cuál es el mar más peligroso? El martillo ¿Por qué solía caer la niña en Columpio? Que la volvieron a soltar ¿Cuál es el colmo de un sordo? Cuando se muera le dediquen un minuto de silencio ¿Por qué está muy triste Y muy preocupada Muy preocupada de la familia Kellogg's Que chocó Crispy Y no saben qué le pasó ¿Cuál es la diferencia entre un borrego nice y un borrego naco? Que el borrego nice hace ver Y el borrego naco hace ir Una morra le dijo a su esposo Amor ¿Qué me pongo? Ponte verga porque te cambio Mamá mamá En la escuela me dicen Fin de semana ¿Y eso? ¿Domingo? Amor, amor Perdí mis llaves ¿Me puedo quedar en tu casa? Sí Sí, pero de una vez te dice que me está bajando Ah, mira qué pendejo Aquí lo trae en la bolsa Hombre ¿Cómo se llama la secretaría de Batman? Batí la fea Mamá mamá Mi novio me mandó a la chingada Ponte suéter Si no, no vas cabrón Mamá mamá En la escuela me dicen interesado A ver, ¿por qué? Dime hijo Saca sin bola y te digo Mi amor Me gustan los hombres que se dejan la barba Déjate la barba Mira A mí me gustan los morros que se dejan de pendejadas Así que vas a ir de pendejadas Un ciego le pregunta a un cojo ¿Qué tal andas? Y el cojo le contesta Pues ya ves, hijo de puta ¿Cuál es tu mayor defecto? Me meto en conversaciones que no son mías Ah, perdón Es que le estaba diciendo a él Llega una morra a pedir trabajo Y le preguntan ¿Cuál es uno de sus mayores defectos? Soy muy sincera Creo que eso no es una No es un defecto A mí me vale verga lo que usted piensa Llega un cabrón a un video club y le dice Buenas ¿Tiene la película de tu culo? Está estacionado A ver cómo es el título en inglés La de Jurassic Park La de Jurassic Park No es un defecto en inglés 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 ¡Gracias!